Algo así era que yo quería, como un horno, como asador, con su tanque de gas, y esa casita para el mío, para que el Giancarlo juegue en el patio, como tobogán. No sé si abre, aquí está el asador, cuánto valdrá, no sé, uy, es grande, ¿eh? ¿Cuánto vale ese? 1700. Un monstruo de asador. Full aluminio.